Efectúe la descomposición en fracciones parciales de 2x entre x cúbica menos 6x cuadrada más 12x menos 8. Efectúe la descomposición en fracción parciales de 2x. Efectúe el grado del denominador, entonces sí es una fracción propia. Lo primero que debemos hacer para efectuar la descomposición en fracciones parciales es factorizar el denominador. Yo aquí observo un cubo, x cúbica, y aquí observo otro cubo, 8, que es 2 al cubo. Yo me pregunto si esto no será el desarrollo de un binomio al cubo. Puedo averiguarlo. Porque si esto es el desarrollo de un binomio al cubo, su factorización es un binomio al cubo. Vamos a ver. Un binomio al cubo, como este, se desarrolla así. A cúbica menos 3a cuadrada, b más 3ab cuadrada, menos b al cubo. Si este binomio al cubo se desarrolla así, entonces si yo tuviera un desarrollo como este, este desarrollo se factorizaría así. Puse la misma fórmula, pero al revés. Entonces lo que se trata aquí es de ver si esto se corresponde o no con esto. Por principio de cuentas, la a sería la x. Al comparar pues esto con esto, la a tendría que ser x, porque a cúbica sería x cúbica. Entonces a es x. ¿Qué sería la b? Pues b cúbica es 8. Entonces b, ¿cuánto sería? Si b cúbica es 8, ¿cuánto es b? Pues si b cúbica es igual a 8, entonces aquí se puede poner ese 8 como 2 al cubo. Por lo tanto, si b cúbica es 2 al cubo, b tiene que ser 2. B es la base de la potencia aquí, que debe ser igual a este 2. b tiene que ser 2. Entonces, si esto que está aquí es un binomio al cubo, la a sería x y la b sería 2. Hay que ver si este término es este y este es este. Si son esos términos, entonces sí se trata esto, del desarrollo de un binomio al cubo. Vamos a ver. Voy a calcular yo menos 3a cuadrada b. A ver si es igual a menos 6x cuadrada. Menos 3a cuadrada b es menos 3 por a cuadrada, o sea, por x al cuadrado, porque a es x. Por x al cuadrado, por b. b es 2, o sea, por 2. Menos 3 por x cuadrada por 2 es igual a menos 6x cuadrada. Entonces, menos 3a cuadrada b es menos 6x cuadrada. Menos 3a cuadrada b sería menos 6x cuadrada. Aquí, está bien. Este término sí es este. Falta ver si este es este. 3ab cuadrada. Lo voy a calcular. 3ab cuadrada es más 3 por a. o sea, por x por b cuadrada, o sea, por 2 al cuadrado. Y esto es más 3x por 4. Porque 2 al cuadrado es 4. Esto es igual a más 12x. Precisamente, tengo aquí 12x más 12x. Entonces, esto sí es el desarrollo de un binomio al cubo. El binomio al cubo, pues sería, ¿cuánto? Pues es a menos b al cubo. Ya tengo la a y la b. Puedo decir, entonces, que esto es igual a a menos b al cubo. la a vale x menos la b, que es 2, esto al cubo. Entonces, si este desarrollo es igual a esto, yo puedo poner aquí en lugar de este desarrollo este binomio al cubo. Lo voy a hacer acá arriba. Esto es igual a 2x entre ese binomio al cubo. Ya tengo, entonces, factorizado el denominador. Ahora voy a hacer el desarrollo en fracciones parciales. ¿Cuál sería el desarrollo? De acuerdo con las reglas que pusimos en la primera clase de este tema, de este tema de fracciones parciales, el desarrollo sería este. Tengo una fracción parcial con una constante arriba y abajo pongo x menos 2, que es la base de esta potencia, más b entre aquí pongo x menos 2, pero ahora elevado al cuadrado. más una constante c entre otra vez el x menos 2, pero ahora elevado al cubo. Y hasta ahí. Son tres fracciones parciales. falta de determinar las constantes A, B y C mayúsculas. Voy a copiar esto abajo. y ahora lo que voy a hacer es multiplicar esta ecuación a ambos lados por este denominador factorizado. Eso por Efectúo la multiplicación ahora. esta fracción por esto pues se elimina el x menos 2 al cubo que está aquí. Esto se elimina con esto. me queda nada más el 2x pongo 2x igual ahora esta fracción por esto este es un binomio al cubo es x menos 2 al cubo se divide entre x menos 2 si yo divido x menos 2 al cubo entre x menos 2 estoy dividiendo dos potencias de la misma base se restan los exponentes aquí tengo 3 como exponente y esto está elevado a la potencia de 1 tiene un exponente de 1 entonces quedaría 3 menos 1 que es 2 queda x menos 2 al cuadrado por esta queda por x menos 2 al cuadrado más ahora esta fracción por esto este binomio al cubo entre este binomio al cuadrado se restan los exponentes 3 menos 2 es 1 queda x menos 2 a la 1 por esta b b por x menos 2 a la 1 no escribo el exponente 1 más ahora esta fracción por esto ahora se cancela el x menos 2 al cubo de aquí con este x menos 2 al cubo me queda nada más c ya está llego a esta ecuación ahora voy a desarrollar en la parte derecha de esta ecuación si lo hago obtengo lo siguiente 2x es igual a aquí tengo un binomio al cuadrado si lo desarrollo obtengo x cuadrada por a eso es a x cuadrada luego x por menos 2 menos 2x el doble menos 4x por a ahora 2 al cuadrado 4 por a ahora b por x b por menos 2 más c ahora aquí copio este término no hay otro semejante a él no hay otro término con x cuadrada este término y este llevan x factorizo x me queda menos 4a más b por x más pongo ahora los términos que no llevan x que son 4a menos 2b más c ahora voy a comparar la parte izquierda de la ecuación con la parte derecha de la ecuación en la parte derecha tengo un polinomio de grado 2 ya que aquí se tiene x cuadrada acá tengo un polinomio de grado 1 ya que aquí no hay x cuadrada esta a que es el coeficiente de x cuadrada que hay en la parte derecha se compara con cuánto en la parte izquierda en la parte izquierda no hay x cuadrada no hay x cuadrada entonces su coeficiente es de 0 por lo tanto esta a se iguala con 0 voy a formar aquí un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas decía que a tiene que ser 0 esta a se comparó con 0 ahora el coeficiente de x en la parte derecha es este ¿con qué se iguala? ¿cuál es el coeficiente de la x en la parte izquierda de la ecuación? es 2 es este 2 ahora esto es el término independiente en la parte derecha de la ecuación ¿se iguala con qué? ¿cuál es el término independiente en la parte izquierda de la ecuación? es 0 ya que aquí a 2x no se le está sumando un número se le está sumando 0 entonces esto se iguala con 0 llego a este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas lo voy a resolver ya tenemos el valor de a a vale 0 este 0 lo puedo poner en la segunda ecuación y en la tercera ecuación si el valor de a lo pongo en la segunda ecuación llego a menos 4 por 0 esto sería 0 más b b llegaría a que b es igual a 2 entonces si aquí pongo el valor de a igual a 0 llego a esta ecuación la a vale 0 y la b vale 2 ahora esos valores los pongo en la tercera ecuación a que llego llegaría a 4 por a 4 por 0 porque a vale 0 este término 4a sería 0 y aquí obtendría menos 2 por b o sea menos 2 por 2 porque b vale 2 menos 2 por 2 es menos 4 tendría aquí 0 menos 4 esto que estoy resaltando sería 0 menos 4 lo cual es menos 4 llego pues a que menos 4 más c es igual a 0 menos 4 más c es igual a 0 llego a esta ecuación este menos 4 lo paso a la derecha como 4 y queda que c es igual a 4 ya tengo los tres valores el valor de a el valor de b y el valor de c esos valores ahora se sustituyen aquí en la suma de fracciones parciales eso es igual a esto que a su vez es igual al problema original entonces voy a copiar el problema original la fracción que me daban la voy a poner aquí y eso voy a decir que es igual a esta suma de fracciones parciales decía yo que los valores de a b y c que obtuve los iba a poner aquí lo voy a hacer aquí voy a poner los valores voy a hacer eso en el siguiente paso voy a copiar esta ecuación y aquí en lugar de esta voy a poner su valor que acá lo tengo a vale cero b es dos aquí está el valor dos y c es cuatro aquí está el valor cuatro este es el resultado nada más que se puede simplificar un poco este término no lo voy a escribir en el siguiente paso lo voy a quitar de ahí porque cero entre x menos dos es cero entonces ya no voy a escribir este término los demás sí queda esto así pues este es el desarrollo en fracciones parciales que me pedían fueron dos fracciones parciales las que se obtuvieron la otra se anuló este es pues el resultado para el problema lo queleen la otra... todo eso lo que sea es lo que sea es